Buenas tardes a todos. Como suele ser habitual en todos los impuestos internacionales empresariales de FUNSEAM, hay una parte de su programación que se dedica a mirar hacia América Latina, pues este ámbito geográfico constituye un territorio de atención especial para el sector energético, para abordar los retos que se plantean desde este territorio y también para ver cuáles son las oportunidades de negocio de empresas ya instaladas ahí o las proyecciones de futuro que el sector energético plantea en este ámbito. Para mí es un honor moderar esta mesa de los retos del sector energético en Latinoamérica, en mi condición de consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, pero especialmente en mi condición de vicepresidente primero de ARIAE, la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía. Quería explicarles brevemente en qué consistía esta asociación, pero en aras a poder recuperar un poco el tiempo para no desviarlos demasiado del horario, yo simplemente, muy brevemente les diré que ARIAE es una asociación de 26 entidades reguladoras iberoamericanas, entendiendo todo el centro de Sudamérica, más España y Portugal, está implantada por el CERVASIF, que son de 20 países diferentes, y la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia, el actual regulador español que contempla, que gestiona desde el punto de vista regulatorio, los sectores estratégicos, entre ellos la energía, pero también la competencia, está especialmente implicada en el funcionamiento de ARIAE, en tanto en cuanto también tiene en España la sede de la Secretaría General. Esta asociación es un foro de intercambio de experiencias, de buenas prácticas, de formación entre los reguladores, y ha venido desarrollando desde hace ya 19 años diversas iniciativas, más allá de las reuniones anuales de reguladores para ese intercambio de experiencias y también de arquitecturas institucionales, como el caso de España, que ha variado en los últimos años, también para conocer y para difundir a través de cursos de regulación energética presenciales y online lo que son las realidades regulatorias, modelos de regulación, que dentro de una cierta homogeneidad no dejan de ser diferentes en toda Latinoamérica y que es interesante de compartir. Al mismo tiempo, recientemente, se han configurado seis grupos de trabajo de los diversos ámbitos energéticos en ARIAE, que trabajan con la presidencia de los presidentes de los reguladores, trabajando a fondo en aspectos como biocombustibles, upstream, consumidores, productos petrolíferos, gas natural, electricidad. Son los seis grupos de trabajo. Recientemente, también, se trabajó desde ARIAE en el tema del acceso universal a la energía, tema que hace un momento, dos, yo y más comentaba, y que se estima todavía que en Latinoamérica hay más de 30 millones de personas que no tienen acceso hoy en día a la energía. Y desde este trabajo, en esta reunión en Santa Cruz de la Serra, se plantearon medidas y propuestas, tanto desde la óptica ministerial como desde la óptica de los reguladores. Y también un proyecto que estamos trabajando desde ARIAE es la creación de una escuela iberoamericana de regulación, EIR, que está en su fase inicial y que en la próxima asamblea del mes de abril seguramente ya iniciará su vuelo. Estas breves notas en relación a ARIAE, lo que justifica mi presencia aquí, y sin más dilación, paso a presentar al primer ponente, que nos va a hablar sobre las perspectivas energéticas en Latinoamérica, el rol del gas natural, y para ello contamos con la presencia de Juan José Sánchez, que es gerente de análisis de mercado de la dirección de estrategia de ENAGAS. Él tiene 15 años de experiencia en los campos de economía, estrategia, política y regulación de los sectores energéticos en general, desde diversos ámbitos profesionales, la consultoría, la administración y la universidad. Durante tres años fue asesor de la Secretaría de Estado del Cambio Climático. Tiene la palabra. Gracias, Josep. Buenas tardes. Gracias, Josep, por la presentación. Y gracias a Funsean por la invitación, aunque me supongo la pequeña papeleta de exponer justo detrás de una exposición tan brillante como la del señor Imad. El objetivo de mi presentación es, como su propio título indica, voy a tratar de dar unas pinceladas generales sobre las tendencias energéticas que anticipamos para la región de Latinoamérica, con especial foco en el papel que pensamos que el gas natural puede jugar dentro de las mismas. Creo que es importante recordar que estamos hablando de una región que, aportando alrededor del 9% al PIB y a la población mundial, consume apenas alrededor de un 6% de la energía primaria mundial, lo que lleva a que, obviamente, los ratios de consumo per cápita estén bastante alejados aún de las medias mundiales, incluso cuando hablamos de las principales economías más desarrolladas de esta región. Es una región, no obstante, que es rica en recursos, ostenta alrededor de un 15% de las reservas probadas conjuntas de petróleo y de gas y genera alrededor de un 20% de la generación hidroeléctrica que se produce a nivel mundial. Es una región que ya hoy produce más de lo que consume, lo cual no evita que tengan que importar cantidades relevantes de energía desde otras regiones, lo cual pone de manifiesto uno de los problemas de esta región en cuanto a dificultades para una mayor integración a nivel energético. Estos indicadores muestran por sí mismos un margen de crecimiento elevado, un potencial de crecimiento elevado, que se reflejan en las perspectivas de distintos analistas sobre la región. El consumo de energía primaria en Latinoamérica venía creciendo por encima del 3% en el periodo post-crisis, de 2009 a 2013. Después pegó un desacelerón bastante profundo, creciendo apenas al 0 y pico por ciento. Esto se está pasando automáticamente, no sé muy bien qué pasa. Las perspectivas a corto plazo es que se recupere un poco el crecimiento con tasas medias de alrededor del 1,4% y pase después a largo plazo, 2020-2040, a crecer con tasas de alrededor del 1,7%. Es la única región, como podéis observar en la gráfica, cuyas tasas de crecimiento a largo plazo superan incluso las de corto plazo. A largo plazo estaríamos hablando de tasas superiores a la media mundial, tasas de crecimiento de energía primaria superiores a la media mundial y tan solo superadas por una región como África. A corto plazo, matizar simplemente que aunque los crecimientos se sitúan un poco por debajo de la media mundial, esto se ve lastrado por la situación de la economía brasileña. Si quitáramos a Brasil de la ecuación, las tasas ya serían para la región superiores a la media mundial. Margen de crecimiento, perspectivas positivas no implican que vaya a ser un camino de rosas, ni mucho menos para el sector energético en Latinoamérica. Es un sector que afronta una serie de retos importantes de distinta índole. Estamos hablando, por ejemplo, de incertidumbres macroeconómicas a medio plazo. Hace unos días el FMI publicaba su revisión para las previsiones de la región, que son en general positivas, pero apuntaba una serie de incertidumbres relevantes que habrá que monitorizar relativas, por ejemplo, a las políticas comerciales de la nueva administración Trump o la consolidación del repunte en los precios de algunas commodities de las que estos países son exportadores. Otro de los retos son los elevados precios energéticos que sufren algunos de los países de estas regiones, algunos de los precios eléctricos más caros del mundo, o mercados, por ejemplo, importadores de GNL, que son considerados mercados premium a nivel internacional por los altos precios que pagan en compras, principalmente spot. Dado el punto de partida y las elevadas tasas de crecimiento, va a ser un proceso intensivo en capital, intensivo en infraestructuras, con la complejidad que ello conlleva en un entorno donde todavía quedan reformas por hacer en ámbitos, por ejemplo, como los de calidad institucional en algunos países, y en un entorno también de tasas de interés, de tipos de interés previsibles y entrecrecientes, que añaden un poco más de complejidad a este asunto. Apuntaba antes dificultades para una mayor integración regional, luego comentaré algunos datos para el caso concreto del gas. Está el reto de la regulación, de la adaptación, de la regulación a la evolución de la tecnología y la economía del sector energético. Estamos hablando de una región, esto es un problema obviamente común a otras regiones, en el caso particular de Latinoamérica se juntan además una serie de factores que lo que añaden cierto grado de complejidad. Estamos hablando en algunos países de sectores con una componente hidroeléctrica muy importante, que deja expuesto a estos países en gran medida la hidrolucidad correspondiente de cada año. Unas renovables no convencionales que están ganando un protagonismo extraordinario. Las subastas de electricidad renovables en Latinoamérica son a día de hoy objeto de análisis internacional por el éxito que están demostrando. Y luego, como decía anteriormente, a todo esto se le une esa dificultad para una mayor integración energética que complica todo un poco el proceso regulatorio. Y por último, pero no menos importante, la adecuada combinación entre los objetivos de acceso universal a la energía, que antes mencionaba Josep, 22 millones de personas sin acceso a electricidad en esta región, más de 60 millones de personas sin acceso a tecnologías de cocina limpias. Y, como decía, la combinación de este objetivo con el objetivo de sostenibilidad ambiental. Y no me estoy refiriendo única y exclusivamente a los procesos de descarbonización, sino también a aspectos más locales, aspectos que tienen que ver con calidad del aire, contaminación local, etcétera, que están ganando cada vez más relevancia en la región. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud publicaba un informe realizado, un estudio realizado sobre más de 3.000 ciudades, 190, alrededor de 190 eran ciudades de la región de Latinoamérica. Se llegaba a la conclusión de que más del 90% de las mismas estaba expuesto a niveles de contaminación local superiores a los que la propia Organización Mundial de la Salud consideraba niveles seguros. Bien, ¿cuál es el rol que pensamos que el gas natural puede jugar en estas tendencias generales? Pensamos que el gas natural va a jugar un rol, sin duda, protagonista. Pensamos que va a crecer con tasas anuales, su consumo va a crecer con tasas anuales superiores a las tasas medias mundiales, tanto a largo plazo, pero también a corto plazo, incluso a pesar del efecto que comentaba anteriormente la economía brasileña, que en el caso del gas, además, se le une el hecho de que Brasil haya experimentado una serie de años secos en 2015 hacia atrás, de manera que a medida que se vaya recuperando esa hidraulicidad media, va a influir a la baja en la demanda de gas. A pesar de eso, las tasas de crecimiento son superiores al 2% en el corto plazo, superando a las tasas medias mundiales. Pensamos que va a crecer en todos los sectores, con especial fuerza en sectores como el transporte, aunque el volumen aquí todavía es moderado, y en sectores como el eléctrico, con tasas alrededor del 3% o en el sector industrial, con tasas superiores al 2%. Esto va a llevar a que el peso del gas en la matriz energética primaria de Latinoamérica pase de pesar de alrededor un 23% actualmente, que ya es superior al peso en la matriz energética mundial, a cifras superiores al 27%, que son bastante superiores a las que se esperan para la matriz energética mundial. ¿Cuáles son los factores que pensamos que van a impulsar este rol protagonista del gas? Estos crecimientos esperados en el consumo. Bien, por un lado, el propio crecimiento de la demanda primaria y de la demanda eléctrica. De la demanda eléctrica, son factores que impulsan la demanda de gas, hacen más grande el pastel en definitiva, pero el hecho de que el gas vaya a aprovecharse mejor de este mayor tamaño del pastel viene derivado de distintos factores. Por un lado, una elevada disponibilidad de recursos a costes competitivos, sobre los que haré referencia a continuación, no solo recursos domésticos, también acceso a recursos, por ejemplo, gas baratos de Estados Unidos por gasoducto hacia México, o acceso a GNL barato en el entorno actual de sobreabastecimiento en los mercados internacionales de GNL. Hablamos también de las ventajas ambientales. Ha comentado mucho sobre ellas a lo largo del día y, de nuevo, no solo en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también de mejora de calidad del aire y reducción de la contaminación local. El gas no se está viendo expuesto, o tan expuesto, a dificultades que están experimentando otros proyectos energéticos en la región. Proyectos de gran hidráulica, proyectos de carbón, están experimentando retrasos importantes, sobrecostes importantes sobre presupuesto, por distintos problemas, temas ambientales, temas de oposición local, etc. Y el gas no se está viendo tan expuesto a los mismos. Y, luego, por último, antes comentaba tres factores importantes dentro de muchas de las economías de esta región en términos de sector eléctrico. Hablaba de gran componente hidráulica, creciente protagonismo de las renovables y, digamos, dificultades para una mayor integración. Con estos tres factores, el gas pensamos que puede jugar un papel muy relevante, aportando tanto flexibilidad para adecuar esa mayor variabilidad de las renovables no convencionales, como para aportar capacidad firme e eficiente en periodos de baja hidraulicidad. En cualquier caso, tampoco será un camino sencillo. El sector gasista también se ve expuesto a una serie de retos comunes, también en algunos casos a los retos mencionados previamente para el conjunto del sector energético. Por matizar algunos de ellos, en cuanto a dificultad para una mayor integración regional, mencionar, para poner un poco esto en contexto, la región produce a día de hoy alrededor de un 85% de la demanda de gas de la propia región y, sin embargo, está importando unas cantidades de gas que se aproximan alrededor de un 20% de la demanda gasista de la región. En el caso, hay mucha importación, por supuesto, desde Estados Unidos a México por gasoducto, pero si nos fijamos solo en GNL, por ejemplo, alrededor de un 45% de las importaciones de GNL en la región provienen de regiones distintas como puede ser Catar, Nigeria o Estados Unidos desde 2016. Los retos que comentaba sobre mayor intensidad en capital, infraestructuras, etcétera, en el caso del gas es mayor aún si cabe por las propias características de los sistemas gasistas y, en cuanto a los temas de recursos que comentaba previamente, es necesario matizar cuando decía elevada disponibilidad de recursos domésticos. Me está refiriendo sobre todo a recursos técnicamente recuperables. Cuando hablamos de reservas probadas, la región ostenta alrededor de un 4%, apenas un 4%, pero cuando hablamos de recursos técnicamente recuperables, nos estamos yendo a cerca del 20% de los recursos a nivel mundial. Es especialmente relevante el peso que tiene esta región en términos de recursos de Shell Gas. Antes se ha hablado mucho de toda la revolución Shell de Estados Unidos. Cuando observamos los recursos estimados de Shell Gas a nivel mundial, la región latinoamericana, cuando estoy hablando de Latinoamérica, me estoy incluyendo a México, que a veces no se incluye en estas regionalizaciones, ostentaría alrededor de un 25%, no un 30%, como ponería, alrededor de un 25% de los recursos de Shell Gas a nivel mundial. Estas perspectivas positivas que estoy mostrando para el conjunto del sector gasista en la región van a cristalizar a partir de distintas dinámicas nacionales. a partir de distintas dinámicas nacionales. En esta gráfica lo que trataba de mostrar era un poco para ocho de los principales países a nivel sector gasista, que consumirían alrededor del 85% del consumo de gas de la región, los crecimientos medios anuales para la próxima década en producción, exportaciones, importaciones, demanda y distintas demandas sectoriales. Y de un simple vistazo a esta gráfica se observa esa diversidad en los fundamentales de oferta y demanda de estos países. Esto es muy importante a nivel inversor, obviamente, a la hora de analizar el posicionamiento en la región y a la hora de analizar inversiones, en nuestro caso, por ejemplo, en Agas, inversiones en infraestructuras, dado que el racional de mercado que va a soportar las mismas va a ser muy distinto en función del país que estemos hablando. Podría detenerme mucho en esta slide hablando de los distintos racionales o fundamentales de cada uno de los países, pero el tiempo apremia, así que si os parece os lo dejamos para la parte de preguntas si tuvierais alguna. Un último apunte antes de pasar a las conclusiones sobre el sector gasista. Pensamos que el GNL en la región va a jugar un papel creciente, un rol cada vez más protagonista, sobre todo a medio plazo, como vía de suministro para gas natural. Estimamos crecimientos superiores al 3% en suministro vía GNL y por tanto superior al propio crecimiento de la demanda de gas. La historia de los mercados de GNL en Latinoamérica es relativamente reciente, no fue hasta 2006-2009 hasta que se incorporaron países como México, Argentina, Brasil o Chile a este mercado de importación de GNL. Previamente se hacía de manera un poco residual en República Dominicana y Puerto Rico. Paréntesis, en a gas ha sido testigo de excepción o mejor dicho protagonista activo dentro de esta historia. Somos copropietarios de dos de las principales terminales de la región, la de Altamira en México y la de Quintero en Chile. Y el crecimiento está empezando a ser exponencial en los últimos tiempos. Hace apenas unas semanas entró en operación la primera terminal de Colombia, país que había sido tradicionalmente exportador de gas natural y que ha pasado a ser importador. Ya está importando volúmenes de GNL y van a ir creciendo a lo largo de los próximos años. Hay terminales en construcción, disculpad que no se vea bien el mapa, en la zona del Caribe actualmente Panamá, Haití, Jamaica están ya en construcción, pero lo realmente llamativo es la enorme cantidad de proyectos de importación de GNL que existe a lo largo de todo el litoral de la región latinoamericana que prácticamente de entrar en operación todos ellos se duplicaría prácticamente la capacidad. No pensamos que todos ellos vayan a salir adelante porque hay ciertas redundancias, pero en cualquier caso el propio hecho de que esté habiendo promotores impulsando estos proyectos da idea del interés que está generando el GNL en la región y principalmente por una serie de factores. Como comentaba antes, sobre abastecimiento de los mercados internacionales de GNL que está presionando los precios a la baja y eso está animando a muchos países a plantearse la vía GNL como una vía de suministro energético que resuelve algunos de los retos que estábamos mencionando previamente. La apertura del canal de Panamá es un hecho importante para todo lo que es la costa del Pacífico de la región porque reduce bastante los costes y los tiempos de transporte y luego la aparición de algunas tecnologías bueno, aparición o la ganancia en importancia de algunas tecnologías como son las tecnologías flotantes de importación que sin ser más eficientes que las tecnologías tradicionales onshore a medio y largo plazo sí que aportan soluciones interesantes en términos de flexibilidad rapidez de entrar al mercado etcétera que son especialmente interesantes para algunos de estos países y también para cubrir gaps de demanda temporales como puede ser el caso de Argentina que en lo que se van desarrollando sus campos sus campos de vaca muerta principalmente etcétera pues va a ir generando todavía un déficit creciente de gas natural que tiene que ser suministrado vía GNL y ya concluyo básicamente con un resumen de los puntos que he ido tocando a lo largo de la presentación Latinoamérica es una de las regiones con mejores perspectivas de crecimiento de demanda energética a largo plazo para cristalizar estas perspectivas pensamos que el gas natural debe jugar un papel fundamental dadas las ventajas que aporta para los retos que se mencionaban a nivel energético en la región va a crecer en todos los sectores energéticos no va a crecer solo en sector eléctrico por ejemplo va a crecer en transporte va a crecer en industria el desarrollo de infraestructuras gasistas va a constituirse un elemento central de todo este proceso de ahí que empresas como Enagas hayan prestado especial atención a esta región y dentro de las distintas vías de suministro de gas pensamos que a medio plazo el GNL va a ganar un claro protagonismo permitiendo solventar algunos de los problemas de integración energética de la región y dando un tiempo adecuado para el desarrollo de los recursos domésticos nada más aplausos gracias aplausos 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 aplausos